Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorada y yo te juro que yo mismo no comprendo a mi pobre corazón desesperado Cuando estoy cerca de ti no estás contenta no quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más Jurame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira que te quiero No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte Mírame a otra persona más A otra persona más Júrame que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Mírame, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Mírame, quiereme hasta la locura